Febrero va a ser así, de esta manera. Ya pasado mañana, la temperatura va a ir en aumento 34 y 35 grados. Va a venir un episodio de lluvia de dos o tres días y vuelve a bajar la temperatura. Después la otra semana vuelve a subir la temperatura y de nuevo se vienen las precipitaciones y tormentas. Y así sucesivamente, prácticamente todo el mes de febrero, vamos a tener cuatro o cinco días buenos y dos o tres días malos de lluvias y tormentas asociadas, en algunos casos, como en otros pueden hacer solamente lluvia. Eso es lo que están dando los modelos al día de hoy para todo el mes de febrero. 40% dentro de febrero, 38 a 40% con probabilidad de lluvia y tormenta.